¿Dónde estás, Elif? ¿Dónde estás, pequeña? No dejes que pase frío. Dísela con algo más abrigador. No te entrometas. Esto no puede pasar. No puedo creer que esté en esta situación. Pero pronto arreglaré todo. Además, ahora debo cuidar a esa mocosa. Ahora tengo a la tonta de Elif. Un día de esto se me terminará la paciencia. ¿Me las perderá? Esto es suficiente. Ya voy, mi pequeña. Voy por ti. Y ya voy. Gracias por ver el video Ya voy, mi pequeña Elia Te encontraré Elia 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 Pero ahora, ¿qué será lo que estás planeando, Beysel? Pero jamás te dejaré hacerlo No dejaré que me alejes de ella La recuperaré antes de que la entregues Uff, no sale ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto? Ahora, ¿dónde va? Lleva las cosas de Elia Y no puedo alcanzarlo Melek Dime, ¿pudiste averiguar algo? ¡Ay, Zeynep! Ya lo perdí Melek, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Beysel escondió a mi hija, Zeynep ¿Dónde le esconde? ¿Tú lo viste? Estaba siguiéndolo, pero Lo perdí de vista Zeynep, estoy bien Tranquila, Zeynep Ya voy para allá Está bien, espérame Ya te contaré cuando llegue No tardo Está bien, te espero Ya voy, Zeynep